Alguien ya se quiere salir, pero vamos a hacer el lonche de sus hermanitas. A mía, a Katie se lo voy a poner aquí. Y les vamos a poner sus termitos porque les voy a poner espagueti con milanesas. Ponele este. Y a mi Katie le vamos a poner este. Así. ¿Sale? ¿Sale? Mi amor, dejen ponerle de una vez sus vasitos de agua. Vamos a ponerle este de la Barbie. Para mía. Ahí está. Para Katie. Falta su vasito. Vamos a ponerle el de sandía. Lo tengo a la mano. ¿Qué más? Ahora sí voy a agarrar todo porque luego se me andan olvidando. Ya voy, mi amor. Así vamos a agarrarles todo rápido a tus hermanitas. Todo. Sus cucharas, su tenedor. Vamos a ponerle sus vitaminas porque el otro día se me olvidaron las cucharas. Vamos a ponerle chilito. Vamos a ponerle chilito en este. En este. Y a Katie. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. A Katie. Vamos a ponerle a las dos. De corazón. Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, ya sé. Este le vamos a poner a Katie sus vitaminas. Vamos a guardar este. A mía. Vamos a ponerle a mía este rosita. Ya voy, ya voy. Ya sé que ya quiere. Vamos a agarrar unas cucharas. ¿Dónde dejé ese? Yo ya voy a acomodar todo. ¿Les voy a pintar algo o no? Mejor no. Ahí está. Las cucharas. El otro día que les puse la gelatina, todo el mundo me estaba comentando. Se te olvidaron las cucharas. Y sí, llegaron mis niñas de la escuela. Mami, no nos pusiste cuchara. Ni modo. Ya, hoy les voy a cortar sus pepinitos en forma de este. Ahí voy, mi amor, ahí voy. Vamos a ponerle este para las uvas. Hoy les voy a poner plátano. Vamos a empezar primero a hacer el de mía. A mí le vamos a hacer este. Vamos a dejar esto para acá, para el de Kelly. Ya sé, quiere sus brazos. Ya quiere a mamá. No, ya todo agarra. Ustedes vayan a... ¿Quiere? Ahí está Ali. Ok, vamos a ponerle aquí su frutita. Ya vamos a picar el pepino. Ya le dimos un manguito para que esté tranquilita. Está rico, mamá. ¿Sí? ¿Está rico? Sí. ¡Eso! ¡Mmm! ¿Te ves a tragar todo? Ándale, así. En lo que ya está entretenida con el mango, vamos a partir la papaya. Vamos a poner también su limoncito porque pepino con limón, digo, sin limón y chile, como que no. ¿Dónde está tu mango? ¿Dónde está tu mango, mi amor? A ver, vamos a ponerles así. Le iba a poner Miguelito, pero yo creo que para este le vamos a poner su tajín. Y así como se lo vamos a poner, a ver. Ahí está. Más poquito lo voy a poner. No, le voy a poner así, la mitad. Aquí ya está su chilito. Ahora le falta el limón. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasó, mamá? ¿Está ácido? Vamos a ponerle limoncito. Para limoncito. Y ese rápido aquí lo ponemos con esto. Así. Mi gordita ya se desesperó. Ahí está. Ya, mi amor. Les voy a cortar la carne en forma de corazoncitos. Así. Ya la escurrimos. Más que está bien caliente. Vamos a cortárselo con este. Así lo bueno que está suavecita la carne. No le voy a picar muchos. Vamos a ponerle así. Creo que Katie no come tanta carne. Bueno, pero este es para mía. Así. Le puse otros cuadritos a un lado de carne. Porque esa es mía. Sí le encanta la carne. Vamos a ponerle unas fresitas. Y unos mangos. Así. Vamos a ponerle este. Ali, no me está estirando todo. No me tires todo. Vamos a ponerle un moñito aquí. ¿Qué más? Ay, sus fresas. Las fresas. Una nada más. No creo que coma más tanto. Aquí que le pondré. Ya voy. Ya se me ha andado olvidando el limón. Vamos a poner el limón. Ya voy. Ya voy. Le voy a preparar su agua. Vamos a preparar el agua a mía. Ya el de mía ya quedó listo. Ya sí, mi amor. Mira. Ya, ya, ya. Ya no aguantas más. Ya no aguantas más. Pues mira nomás. Ja, ja, ja.